Mañana, cuando te besen otros labios Te acordarás de aquellos besos que nos dábamos Mañana, cuando te liguen otros lazos Y que te abrazen otros brazos Te acordarás de mí Te acordarás de aquellas noches Te acordarás de nuestro amor y no vos reproches Te acordarás de aquel amor que te entregué Te acordarás de cómo y cuánto te adoré Mañana, cuando te miren otros ojos Te acordarás de cómo te miraba a ti Y cuando, cuando ya estés muy cansada Que ya no sientas nada Vas a querer volver a mí Te acordarás Te acordarás de aquellas noches Te acordarás de nuestro amor y no vos reproches Te acordarás de aquel amor que te entregué Te acordarás de cómo y cuánto te adoré Te acordarás de aquellos que te haces